Últimamente he visto que en el regional mexicano han sacado subgéneros por todos lados Subgéneros como el ya conocido, corridos tumbados Pero después salieron los corridos bélicos Que anteriormente eran llamados corridos alterados o movimiento alterado Pero lo que más me causó asombro es que ahora hay canciones que se le catalogan como Corridos alegres Y dije, pues bueno, algo tiene que tener Así que hoy voy a tocar un requinto de cada uno de estos subgéneros Que les acabo de mencionar Y quiero que me digan si son muy distintos los estilos de cada uno O básicamente que me den su opinión sobre estas nuevas olas musicales Bueno, soy un listado de mayor o menor según su gusto personal en los comentarios Pero bueno, ya sin más, vamos a ver qué sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!